mi encuentro diario con el espíritu santo compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la virgen maría un nuevo pentecostés son unos minutos para recibir una nueva visita del paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo es el momento de permitir que el espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan querido amigo o querida amiga que hoy recibes esta reflexión recibe hoy siempre la paz y la alegría de jesús y de maría hoy 26 de julio pidamos al espíritu santo que nos traiga el orden interior a nuestros pensamientos a nuestras emociones y a todas las dimensiones de la vida génesis 1 del versículo 1 al 5 al principio dios creó el cielo y la tierra la tierra era algo sin forma vacío las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de dios se cernía sobre las aguas entonces dijo dios que exista la luz y la luz existió dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó día a la luz y noche a las tinieblas así hubo una tarde y una mañana este fue el primer día palabra de dios ojalá hoy sea el primer día de muchos otros días hermosos de muchos otros días de bendición por el poder de ese soplo ese soplo de dios que se mueve en tu vida en la mía y en la vida de cada persona que hoy ha recibido o recibirá esta reflexión y con las personas con quienes la va a compartir entremos en la sintonía con estos versículos como centro como eje transversal nos encontramos con el soplo de dios sabemos que el soplo de dios en las sagradas escrituras es el espíritu santo por lo cual vemos que desde el primer libro de la biblia el génesis el espíritu santo está presente creando recreando el espíritu santo quiere que cada mañana sea el primer día de una nueva bendición de puertas que se irán abriendo donde podremos descubrir cosas nuevas para nosotros más allá de las dificultades más allá de los nubarrones que cada uno tiene que pasar en algunos momentos de la vida sin embargo necesitamos reconocer que somos como esa tierra primigenia muchas cosas no tienen forma en nosotros muchas cosas en nosotros están vacías muchas cosas en nosotros o a nuestro alrededor son tinieblas son un abismo por lo tanto necesitamos el soplo de dios de este modo el soplo de dios empieza a darle forma aquello que no llegamos a entender a comprender el soplo de dios comienza a llenar esos vacíos de la vida el soplo de dios no se queda fuera de nuestras tinieblas sino que las inunda podemos decir no tiene asco de nuestra debilidad de nuestras oscuridades sino que entra para iluminar iluminar tal como se suele decir más vale encender una luz que maldecir la oscuridad eso es lo que hace el soplo de dios viene a encender la luz de dios en nuestra mente para que digamos ahora puedo entender lo que antes no comprendía ahora puedo gustar lo que antes no gustaba o no experimentaba por eso necesitamos que el soplo de dios nos tome fuertemente y que nosotros nos dejemos tomar por él recuerdo la primera vez siendo seminarista cuando en unos ejercicios espirituales pude ver la propia fragilidad pero desde la mano del espíritu santo lo comparé con estar muy cerca de un precipicio mirando el vacío pero sintiendo que alguien me estaba abrazando y sosteniendo también nosotros cuando empezamos a mirar nuestro interior podemos tener miedo podemos pensar que hay un peligro en caer en ese abismo profundo sin embargo cuando confiamos en el soplo de dios cuando nos abandonamos a él sentimos que es nuestro arnés es el que nos da la seguridad para no caer en el vacío por eso no dejemos cada día de que tomar un tiempo para hablar al espíritu santo para entregarle esos abismos para entregarle esas tinieblas para entregarle eso que no tiene forma que a lo mejor viene desde nuestra niñez esos vacíos que arrastramos y que los hemos cubierto de otras cosas incluso cosas buenas pero que no es la presencia viva del señor para que el espíritu santo haga que la luz de dios brille en nosotros y podamos así apartar todas las tinieblas que pudiesen haberse generado en nuestra mente en nuestro corazón espíritu santo de dios hoy reconozco que soy como esa tierra primigenia como esa tierra que era algo sin forma y vacío pero tú vienes a cubrirme con tu presencia así como en su momento cubriste con tu presencia la virgen maría generando en ella vida nueva la vida de dios hoy te pido ven a mis vacíos ven a mis tinieblas ven a mis deformidades interiores ven aquello que me impide vivir con paz profunda y con creatividad la vocación a la que me has llamado el lugar donde tú me has puesto dame la gracia de mirar hacia adelante pues si he puesto las manos en el arado no puedo mirar hacia atrás dame la gracia de que si miro hacia atrás es para entregarte las heridas que nunca antes te entregué para pedirte la sanación aún más profunda de aquello por lo cual nunca clamé profundamente esa sanación de esa herida tú sabes Espíritu Santo mejor que yo mismo lo que estoy necesitando en esta etapa de mi vida por eso clamo a ti ven ven Espíritu Santo me abandono totalmente a lo que quieras hacer en mi vida que así sea querido amigo querida amiga comparte con nosotros lo que el Espíritu Santo traiga a tu corazón de este modo vamos haciendo un discernimiento comunitario aún sin vernos los rostros pero teniendo esta comunión en el Espíritu el Señor está contigo te bendice Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén hasta mañana si Dios quiere Amén 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 Amén